Se van un día antes a cazar venado, no sé qué es lo que cazan. Sábado 30 de julio, fiesta del Corpus, Paracho, Michoacán. Estaba leyendo en Wikipedia, yo sé que no es la fuente más confiable, pero decía que Paracho es una comunidad indígena. La mayoría indígenas son purépechas. Ya ahorita siento que no, a lo mejor no se conserva tanto, pero sí, la mayoría hablan purépecha y originalmente vienen de chapala. Por eso también comen mucho pescado. Venden unas cosas que se llaman atapacuas, que son como calditos. Hay de varios sabores, o sea, la atapaca puede ser de charales, de carpa, de puerco, de árboles. Ay, qué rico, yo lo he probado ahí en Uropana, hay una señora en frente del parque que vende el atapacuas. Estamos llegando al centro de Paracho. ¿Ya empezó la fiesta o todavía no? Ya, desde la mañana. ¿Y ahorita va a haber desfile? ¿Ya va a haber desfile? ¿Ya empezó todavía no? Hasta las 5. Ah, bueno, entonces llegamos a buena hora. Sí, buena hora. Con permiso. Gracias. Ese señor siempre me lo encuentro, es aquí, no sé si es tránsito, ¿qué es? Pero siempre está. Pero siempre está y en una de las fiestas veníamos platicando. Aquí uno de los títulos importantes son los cargueros. Los cargueros son las personas que se hacen cargo de la imagen durante un año, creo que es lo normal. La imagen es, por ejemplo, un santo. Aquí creo que lo que usan son figuras. Hay unas que son de tamaño real, otras de tamaño pequeño. Tienen el cargo, o el honor, o no sé cómo le digan, de tener a la imagen durante esa temporada. Y en esa temporada tienen que hacer eventos, tienen que celebrarles sus días. También esto es, estamos a una semana me parece, de que inicia la Feria de la Guitarra. Pues aquí en toda la región, así fue la fiesta del Corpus. Y ya se junta con lo de la Feria de la Guitarra. En el Corpus desfilaban todos los oficios anteriores que ahorita ya no existen. Que por ejemplo son los cazadores, los carpinteros y más que nada los guitarreros que son los principales en este pueblo. Pero estos son oficios que anteriormente había. Sí, porque no había ganado como hay ahorita. Entonces había gente que se dedicaba a cazar animales para venir y vender la carne en los pueblos. Somos cuatro grupos. Primero van los agricultores. Luego vamos, somos cuatro grupos de cazadores. Entonces hacemos el recorrido hasta donde es la guitarra. Damos la vuelta, subimos a la pérgola. Y ya después de ahí, sigue el bailongo ahí en la plaza. Todo lo que es la esplanada. Los venados se diferencian porque los venados sí tienen cuernos. Las venadas no. Lo que nosotros hacemos, organizamos y los vamos sacando del cerro, arriándolos. O sea, uno no sabe dónde van los animales. Pero metemos gente para que los arrié. Y por otro lado, pues nos ponemos, nosotros les nombramos posturas. Donde cada, un puesto, cada determinada distancia. Entonces, como ya nosotros tenemos un poquito de práctica en esto, sabemos por dónde pueden pasar los animales. Entonces, primeramente, para saber si hay o no hay animales, necesitamos ver si hay rastro. Mediante eso, sabemos si hay o no hay. Y cuando vemos que hay rastros frescos, entonces es cuando organizamos para tratar de darle algo. Entonces, esto que están haciendo es para presentar los oficios. Sí. Y lo presentan también a la iglesia o es nada más al pueblo. Mire, esto se junta pues con la religión, porque prácticamente pues es la fiesta del corpus. El corpus es pues una fiesta religiosa. Religiosa, sí. Entonces, nosotros lo juntamos con lo que es la feria de la guitarra ahorita. Entonces, prácticamente lo que se trata es de darle realce a la feria. La feria de la guitarra ahorita. Estamos grabando aquí en la fiesta de Paracho. Tuve que salirme un momento porque me ofrecieron una bebida espirituosa, creo que con tequila. Está muy sabrosa. Y bueno, me la voy a tomar y ya regreso del desfile. Aunque alguna vez escuché de una leyenda urbana de una bebida que se llama Salta Patras. Y me da un poco de cosa tomármela y ya no acordarme de nada. Son las seis y media de la tarde. Ya estuvimos grabando gran parte del día. Yair hizo algunas tomas con el dron. Yo estuve grabando con la cámara. Él también hizo otras tomas con el Osmo. Y bueno, estamos por partir. Pero antes de irnos vamos a comer de la famosa comida del mercado de antojitos de Paracho. Los buenos tacos. Que por cierto, Yair dice que me va a llevar a un puesto que ya conoce y que están muy buenos. Sí, están muy buenos. Buenas tardes, ya venimos por un taco. Este, llevan guacamole, salsa mexicana, zanahoria rallada, chiles perones y chiles en vinagre. Lo voy a querer con guacamole y con salsa. Por favor. Ya vamos de regreso rumbo a Uruapan. Estos tacos estaban buenísimos, estaban baratos y además estaban muy bien servidos. Pues bueno, nos vemos. Este, vayan a Querétaro. También en Querétaro se hace esto. Y se hace mejor. No siento, no siento. ¿Qué fue? No, no, disculpenme. No, no.